En esta nueva temporada llegamos recargados y con sorpresas, hoy queremos presentar a una nueva sección y a mi amiga Fadia que tiene un invitado muy especial, con ustedes Bolívar Kids. Hola amiguitos, soy Fadia Chancy Bancas y hoy les voy a presentar Bolívar Kids, una nueva sección de Bolívar para todo el mundo. Me encuentro en el Palacio de la Proclamación donde funciona la gobernación de Bolívar, tengo un invitado que me encanta, ¿quieren que les depite? Tiene la nariz roja, gorra, una bata blanca, ¿saben quién es? Muy bien, lo adivinaron, es el doctor Alecito y ya está aquí con nosotros. Bienvenido doctor Alecito, la primera pregunta es, ¿qué es eso de ser un clown? Bueno, un clown es una persona, un ser humano que decide colocar su corazón en el lugar más visible para entonces poderlo llenar de amor, de felicidad, de abrazo, de muchas cosas bonitas que necesita la humanidad. Sí significa la palabra en español, payaso, es lo mismo, pero la connotación es un poquito diferente. En el mundo artístico, los clowns son personas que se dedican a hacer arte, van al teatro, hay unas personas que hacen algo que hago yo que se llama clown hospitalario, visitamos los hospitales y llenamos de felicidad los hospitales. Ah, entonces tú los haces reír, demuéstramelo. Pero por supuesto, colócate de pie mi amor, la risa siempre tiene que salir de acá, del alma, del corazón, de adentro. Si sales solamente de afuera, en realidad estaríamos actuando, yo prefiero que sea real. Entonces, por ejemplo, una forma de hacer reír cuando yo llego a un hospital es lo siguiente, yo me pongo serio. ¿Te puedes poner seria? Así. ¡Guau, Alecito! ¡Qué hermoso trabajo hace! Gracias, Alecito, por acompañarnos en Bolívar Kids. Y la otra semana, otro invitado. Y recuerden que soy Fadia Chancimangas y les envío un beso bolivarecho. Soy el doctor Alecito y... ¡Bolívar! Y yo soy el doctor Alecito y soy de Bolívar pa' todo el mundo. ¡Bolívar! 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 Gracias.